Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Bienes Nacionales llevarán a cabo un paro de advertencia de 24 horas este martes en rechazo a la fusión de ambos ministerios, anunciada por el presidente Piñera en su pasada cuenta pública. Nosotros solicitamos a nuestro ministro un diálogo para poder establecer cuáles van a ser los criterios de la fusión. Al día de hoy, como ese diálogo no se hizo y se hizo por una video, que para nosotros no es validera, que es sentarse a una mesa de trabajo, nosotros lo que estamos luchando es la no fusión, lo que significa una no fusión entre bienes nacionales y MIMBU y aparte la estabilidad laboral de los funcionarios. Asimismo, los trabajadores exigen que se apruebe en el corto plazo una nueva ley de planta para los funcionarios del MIMBU que garantice la estabilidad laboral de los funcionarios de la repartición pública. No hay escenarios de un trabajo en conjunto, todo esto se hizo por espalda en la nueva ley que se está promoviendo que es la ciudad, vivienda y territorio, que es la nueva fusión. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria al petitorio, los dirigentes anunciaron que llevarán a movilizaciones más prolongadas.